Que onda banda, continuamos con Monster Hunter World y vamos a elegir otra misión Hablamos con la profesora y dice que también se pueden elegir desde aquí Acceder a misión, a ver Misiones disponibles, no Nueva misión Encargos, ahí ya tenemos otra Un follón, que es todón Ok, podemos darle a esta Multijugador No A ver Dice Cuando utilizas vale suertudo al publicar una misión, recibirás un bonus en la recompensa Blablabla, ok Aceptar misión Perfecto, entonces Ahí dice que va a estar quedándose la misión Pues vamos a ver que podemos hacer mientras Esto que es Cazador, investigador O por lo menos vamos a recorrer el lugar que está bastante chingón Dice acá Encargada de las brigadas A ver, ¿y qué dices tú? Todo listo para la alineación de nuestra taberna Blablabla Blablabla Ok, bye Zaz Ya se puede Listo Perfecto Perfecto Vamos a ver si tenemos alguna poción Perfecto, si hay Excelente Vamos a abrir el libricho Tu mapa muestra dónde estás Y dónde te llevan los lafarillos También es útil para seguir a los monstruos Ok Perfecto, pues vamos a darle ¿Qué hubo, primo? Ahí van los lafarillos Creo que este profesor me va a seguir Una hierbita Excelente ¿Qué hubo, primo? Jálate Vamos a ver si hay alguna otra cosa que podamos utilizar Alguna otra hierbita Ahora está mi gata Ahí está Perfecto Jálate Esta que se come El lecho flor Va Perfecto Vamos a ver otra vez el mapa Dice Completa el encargo Tengo que matar a 3 machos y 5 hembras Bien Pues vamos a ver por dónde pueden estar Pues toda el área A ver, dice Esta es área 1 Esta es área 2 Entonces voy a ir hacia acá Pipa roja, munición para Slinga Bla, bla, bla Ok Va Mucho cuidado Si te pedes, abre el mapa Supongo que no voy bien No, si voy bien Cómo no Dice A ver Ah, simplemente voy a explorar A ver qué tranza Darle unos madrazos a la banda Perfecto, profesor Ya vimos que te pones todo loco Guarda tu arma Ahí los tenemos Mira, esos son los Kestodon A ver cómo acabas con ellos por tu cuenta Ok Antídoto Hola ¿Qué es esto? Vamos a... Ah Quieto, profesor Ok Jálate, primo Uh Madre, son un chingo Aguanta, aguanta Ok, creo que tengo que ir Corre, primo Corre y salta No te puedes subir ahí Carajo Bueno Bueno, aquí están estos dos Hijo de Fuck Ah, maldito Necesito Tomar un poco de medicamento Bien, entonces, profesor Pégales A este motherfucker Es el que se está poniendo más loco Muera, malditos Ya llevo uno y uno Creo Sí Perfecto Me faltan dos machos Hay que cortar carnita De estos profesores Ok 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 Ok, profesor Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Ok ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a ver Ok A ver, ¿qué dice aquí? Campamento El lecho Flor Blablabla Ah, ya vi Ahí van Aquí hay otro No, no Ese es otro, ¿no? Pero Los lazarillos Creo que ya encontraron A otro profesor Corre, primo A ver ¿Qué tranza? Sí, ahí van Perfecto Perfecto ¿Estos qué son? No Ustedes no Bye Ahí la ven Ah Ahí está ese profesor ¿Qué hubo, primo? Ahí hay más Perfecto Piedruco Plantuca Plantuca Y pues vamos a darles Vamos a ver si puedo usar una poción Dice Ración de apoyo Me haga poción Poción Antídoto No, creo que no tengo nada Carne cruda Red de caza Caña de pescar Esto no sé que sea Ah Para echar la comida Qué cagado No sabía que se podía hacer eso Carne quemada Aumenta ligeramente la resistencia Y puedes comerla rápidamente Va Pues vamos a darle primero Al profesor más grandote Que está ahí ¿Qué puedo, primo? Muere Muere Muere, muere, muere Hijo de Hijo de Vuelta Hacia acá, primo Huye, huye tantito Vamos a ver si tenemos una poción Zuka Bien Ah, sí Hijo de Fuck Creo que en la cabeza No es Lo más adecuado A ver, primo Ok Vas a embestirme Ahora sí Perfecto Ahora van Las hembras Quieta, profesora No ocupas esa cola Perfecto Uf Quieta Vamos a cambiarla A espadón Vientos, vientos Faltas tú, prima Perfecto Excelente Excelente Voy para allá, primo Aguanta Vamos a cortar carnita Y ahorita nos jalamos para allá A ver tú Perfecto ¿Y dónde estás tú, primo? ¿Hacia allá? No Ahí van Voy a seguir a los lazarillos Aquí Mira a esos Que es todo ¿Qué o qué les pasa? Gran Hagras Entonces vamos para ese Profesor Ok 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 Ah, bien Ok Vamos a afilar Ok 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 ¿Cómo está el pedo aquí? ¡Uh! Perfecto. Ahí está. Ya lo encontraron los lazarillos. Jálate, primo. Ahora veamos qué tan difícil está casar a este profesor. Supongo que es más. Ah, también podemos nadar. Chingón. Perfecto. Creo que este es el monstruo de la beta. Ahora vamos a agarrar esta madre. Se ve chida. Se ve poco frecuente. Vamos a generar un calor abrasador. Ok. Aquí, ¿qué onda? Pásale, primo. Ok. Uf. ¿Es este güey? Ok. Perfecto. Vamos a darle una madriz a este güey. Uh, no. Ok. Vamos a darle con la espada mejor. Ah, se fue con la profesora Ina. Pégale, pégale. Ahí está. Mientras lo están distrayendo, pégale. Hijo, fuck me. Casi. Ok. No, no, no. Corre, 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 corre. Toma esa madre. Perfecto. Pégale, pégale. Adiós, primo. Adiós, primo. Perfecto. La espadona. Casi, casi. Aguanta, aguanta. Pégale, pégale más. Pégale más. Vamos. Corre, corre, corre. Corre. Hay que guardar la espada para ir más rápido, supongo. Corre, profesor. Ya casi tenemos, primo. Ganan jagras, güeyas. Sí, sí, ya vimos. Corre, 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 corre. Creo que es lo más rápido que podría este profesor. Ah. Se está ocultando ahí con unos jagritas. Va. Baja, baja, primo. Vamos a hacer, usar la espaduca. ¿Dónde estás, primo? ¿Esos son sus carnalitos o qué? Mueren. Ok, ya nos chingamos a sus carnales. Vamos a darle a este güey. Quieto, primo. Eso lo está distrayendo la gata. Hijo de fuck. Corre tantito, primo. Corre, corre. No seas cabrón. Toma, toma. Perfecto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Hija de fuck. Espada. 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 Escapó otra vez el motherfucker. Corre. Corre, 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 corre. Ahorita lo agandallamos, primo. Corre, corre. A ver, mueren A ver, aquí Ok Corre, corre Vamos a ver Tomar una poción Zucca Por cualquier pedo Excelente También la Gatibre tomó Vamos, sin cola ya Pégale Vamos, primo, ya estás En las últimas Vamos Pégale, pégale, pégale Perfecto Excelente, profesor ¿Dónde quedaste? Vamos a agarrar pedacitos de gran yagras Supongo que sí se llama Sí Excelente, otro más Puedo agarrar mucho, supongo Melena de gran yagras Material de gran yagras Obtenido al romperle el cráneo Ok Huellas de roce Diez puntos Nivel Más Uno Excelente Ese es el yagritas Ok A ver si este ya tiene más cosas Creo que ya te dejamos Sin nada Profesor Pila de huesos Misión completa Perfecto Tenemos un rastro Puede ser Comprobémoslo Pukipuki Ahí está el objetivo Tenías razón Parece nervioso Bravo Mira ahí ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? Me gustaría averiguarlo Pero informemos de ello primero ¿Vale? Perfecto Muchas recompensas Excelente Nos completamos una misión más Rango de cazador 2 Tenemos más lana Récords actualizados Nivel de camarada Nivel 3 Perfecto Y dice Y dice Destreza con cachivaches Más uno Bienvenido a Nuevo Mundo Año una nueva secuencia De la galería Ok Gana el derecho A emprender cargos De dos estrellas Excelente Excelente Vientos Dio Más uno Dio Más uno Más uno Dio Vientos Dio Es Si, ya encontré eso Mandaría investigarles ahí Pero no con un Pukipuki Cabrando de por medio En el territorio de Pukipuki En el bosque debemos estar preparados Actuaremos en cuanto al equipo del centro De recursos Haya reconstruido el campamento forestal Después hay que reconstruir el campamento Ahora le va Sale Bueno banda, le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Como siempre, agradezco sus suscripciones Pulgarles arriba y nos vemos en el siguiente video Hasta luego